El 13 de septiembre se vivió la música, el deporte y el acompañamiento de la comunidad en el parque principal del municipio, donde se realizó en horas de la noche una rumba aeróbica de neón que contó con un aproximado de 250 participantes. Creo que se hizo una excelente presencia de la comunidad, creo que esta es la segunda vez que lo hacemos la idea es seguirlo haciendo repetidamente acá en el parque principal y esperar y seguir contando con la presencia de la comunidad. Creo que ha sido un logro, no esperábamos tanta asistencia en este parque principal se ve hermoso como la gente con esos colores fuertes embellecieron este parque y esperamos seguir fortaleciendo esta actividad. Después de 20 días de convocatoria, el evento fue un éxito, llenando el parque principal de entusiastas por los aeróbicos y personas con ganas de cambiar la rutina. Importante apuesta deportiva que se espera repetir cada 15 a 20 días. Preguemos a descentralizar esta clase cada 15 o cada 20 días, yo veo que ya venimos trabajando con todos estos grupos fortalecidos desde hace mucho tiempo en la casa del deporte, entonces ¿por qué no volver a los tiempos, digámoslo así, entre comillas, viejos? Donde veníamos trabajando toda la actividad física en el parque principal y como ustedes pueden ver hubo muy buen acogimiento entonces esperamos que para la próxima haya más gente y como saben siempre, a todo el mundo es bienvenido y cordialmente invitado. Me parecen eventos maravillosos, me parece que es una manera muy efectiva de hacer comunidad, de tener una actividad incluyente porque si observas hay niños, hay personas adultas, hay jóvenes, entonces es una actividad muy incluyente, muy participativa donde cada uno puede dar lo mejor de sí y me parece que es una manera muy sana, es un sano esparcimiento, no cuesta nada y pueden estar todos. Una iniciativa bien recibida por toda la comunidad que necesita espacios de sano esparcimiento donde aparte de divertirse con la música cambian sus rutinas y trabajan para mejorar su salud.